Acá estamos amigos, gracias por continuar con nosotros Recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica Está ahí para que usted disfrute del sabor 100% Nicaragüense, acá en Estados Unidos O en Canadá, disfrute de cada uno De los bocadillos y los platillos Que le ofrece Doña Díaz Por favor pónganos ahí unos cuantos Delicates en Nicaragüense Por favor ahí, de esas que Los que estamos afuera cuando las vemos decimos Ay Dios mío, porque trae el yoltamal Yoltamal con cuajadita Que le parece con quesito Y estas atajaditas con queso Y cerdo con ensalada Y cebollita Los picos, las reposterías Son deliciosas Pico suave, pico tostado También como lo hacen en la Costa Caribe Que le parece a los Nakatamales Con chile, sin chile Usted puede decidir Quiere productos como las bebidas Gaseosas Las ve aquí siempre Todo esto lo encuentran en el 786-488-5553 Nakatamales grandes, pequeños Son súper deliciosos Los frijoles cocidos Todo lo que el quiera De Nicaragua Una cebollita encurtida Todo esto lo encuentra Marcando el teléfono Denakatamalnica.com Vaya al banner Y ahí en el código QR Ponga la cámara de su teléfono Lo llevan hasta el menú Y por favor Despáchese bonito Con los productos Denakatamalnica.com El informe El informe De clima de inversiones Que presentó ayer el Departamento de Estado Cuando uno lo lee en detalle Se encuentra Que la descripción Que hace Estados Unidos Para Nicaragua como país En el año 2024 Es una cosa tétrica Es la descripción De un Estado Absoluta Y totalmente mafioso Escuchen bien esto Solamente les voy a ir Dando datos Para que ustedes Piensen como empresarios Que quieren invertir En un país Y que les pasaría Por la cabeza Si escuchan o leen esto En un informe Que va a estar colgado En las páginas Del gobierno De los Estados Unidos Alertando De que Nicaragua Hay que ser Sumamente cauteloso Si quieres meter tu plata ahí Tributación Hay un capítulo Que dice tributación Dice el informe El régimen Ortega Murillo Utiliza las leyes tributarias Y su aplicación Para intimidar A los opositores Y aumentar Los ingresos fiscales Las empresas Que han dado testimonio Citan el aumento De las auditorías Fiscales Las multas Arbitrarias La revisión De las leyes Tributarias Y las obligaciones Infladas Como desafíos Específicos Para operar En Nicaragua La DGI La DGI Ha incrementado La frecuencia Y duración Y alcance De las auditorías En las empresas En algunos casos Dice el informe El Departamento De Estado Estas auditorías Tardan varios meses Y requieren Que las empresas Dediquen Espacio de oficina Y personal de apoyo A los auditores Además Algunas empresas Informan Que hasta Ocho entidades Oiga bien esto Hasta ocho entidades Gubernamentales Diferentes Incluidas Las autoridades Laborales Las autoridades De la seguridad Social Las autoridades Fiscales Municipales Y regionales Han llegado Al mismo tiempo Para realizar auditorías Vuelvanme por favor Aquí doña Diquel Solo piense Por un momento Usted amigo Lo que significa Que estamos aquí Esta es la empresa Y aquí está En una mesa Doña Diquel La DGI En la otra mesa Está aduana En la mesa De aquí Está la alcaldía En la de aquí Está el seguro social Y en la de allá Está Si es en la región Autónoma Están las de las regiones Autónomas Todas al mismo tiempo Buscándole El pelo a la sopa Como se dice Buscando Cómo Encontrar La manera La manera De extorsionar De presionar De esquilmar Al inversionista Estas auditorías Dice Casi siempre encuentran Que las empresas Deben impuestos Adicionales Y a menudo Y a menudo Incluyen Multas Iguales A la cantidad De impuestos Que supuestamente Están adeudados Es decir Doña Diquel Si vos te ves Supuestamente Por decirte Una 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 cifra Veinte mil Córdobas En impuestos Te comienzan A buscar Y a buscar Y la multa Resulta que es De veinte mil Córdobas Entonces vas a pagar Los veinte mil Del impuesto Y los veinte mil De la multa Se inventan Cifras Se inventan Multas Para robarles A los empresarios Estos problemas Fiscales Ahora dice Estas multas Carecen De base jurídica Porque no se hacen Con el debido proceso El régimen Ha confiscado La propiedad Privada Y ha encarcelado A personas Por no pagar Estas facturas De impuestos Y multas Y esto Pasa Mientras Los procedimientos Legales Aún están En curso Es decir No han terminado De revisarte Y ya te mandan Echar preso Porque el dictador Y su consorte Criminal Así lo decidieron Añade Estos problemas Fiscales Han afectado A las empresas Estadounidenses Y a las empresas De propiedad De ciudadanos Estadounidenses Nicaragua Dice El informe No utiliza Políticas Transparentes Para establecer Reglas De juego Claras Existen Sistemas Legales Regulatorios Y contables Pero su Implementación Es opaca El estado No fomenta La competencia Sobre una base No discriminatoria Por el contrario El régimen Ortega Murillo Mantiene El control Directo Sobre Varios sectores De la economía Para enriquecer A sus Leales Lo dice El departamento De estado De los estados Unidos Los inversores Que se quejan Regularmente De las autoridades Reguladoras Que se quejan Regularmente De que las autoridades Reguladoras Son arbitrarias Negligentes O lentas A la hora De aplicar Las leyes Existentes A veces En un aparente Esfuerzo Para favorecer A un competidor Sobre otro Es decir La dictadura Presiona A los que no están Comulgando con ellos Los echa presos Les inventa Multas Les roba Descaradamente Porque les pone Multas Equivalentes A los impuestos Que no pagan Lo cual es Un robo Absoluto Y además De eso Persigue A una parte Para favorecer A los Fideles Moreno Y a toda esa Pandilla De delincuentes Que han formado Empresas Con testaferro Y que son Los que están Realmente Favoreciéndose Con la marmaja De reales Desde el estado Por otro lado Aquí viene Una parte Que me parece Que este es Un elemento Que se va Que va a pesar Más adelante Porque este es Un informe Oficial Del departamento De estado ¿Cuántas veces Hemos hablado Del CAFTA? ¿Cuántas veces Hemos hablado De que el DR CAFTA Debe Por lo menos Por lo menos Revisarse Con seriedad Para que la dictadura Deje de ser Beneficiada Con lo que Ese tratado De libre comercio Establece? ¿A qué me refiero? Dice el informe Nicaragua Tiene leyes Relacionadas Con la inversión Extranjera Pero su Implementación Cumplimiento E interpretación Están sujetas A corrupción Y presión Política El capítulo De inversiones Del DR CAFTA Establece Un marco Legal Seguro Y predecible Para los Inversionistas Estadounidenses En Centroamérica Y la República Dominicana El acuerdo Establece Seis Protecciones Básicas Escuchen Bien Cuáles Son las Protecciones Básicas Que dice El DR CAFTA Para los Inversionistas Estadounidenses En Centroamérica Uno Trato No Discriminatorio En relación Con los Inversores Nacionales Y los Inversores De terceros Países Que es lo que Acaba de decir El mismo Informe Que hay Una Discriminación Que se Favorece A los Leales Y se Castiga A los Que no Piensan Como la Dictadura Ni Comulgan Con la Dictadura Los Extorsionan Los Presionan Les Roban Les Confiscan Es un Estado Absolutamente Mafioso Número Dos Límites A los Requisitos De Rendimiento No Les Puedes Pedir Más De Lo Que Pueden Entregar Como Producto Porque Esté Establecido Ahí O sea No Le Pidas Más Al Empresario Extranjero Porque Hasta Aquí Llega Su Responsabilidad Tres La Libre Transferencia De Fondos Relacionados Con Una Inversión Porque Vas a Estarle Revisando A cada Momento Al Inversionista Este Dinero Para Que Lo Traje Aquí Todo Esto Que Tiene Que Ver Con La Ley De Agentes Extranjeros Todas 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 Estas Cosas Que Las Han Estructurado De Manera Tal Que Ese Estado Mafioso Se Salga Con La Suya Cuatro Protección Contra La Expropiación Que No Sea Conforme Con El Derecho Internacional Conceptudinario ¿Qué Pasa Con Con Las Confiscaciones Se Lo Hacen A Quien Se Les Antoja A Los Nicaragüenses A Los Estadounidenses Ya Lo Hicieron En El Pasado Lo Están Repitiendo Este Otro Elemento Que Rompe Con Lo Que Establece El CAFTA Como Las Seis Protecciones Básicas La Quinta Un Nivel Mínimo De Trato Conforme Al Derecho Internacional Conceptudinario Si Tienes Tratados Internacionales Si Tienes Convenios Si Estás Ante La OIT Si Estás Ante La Organización De Comercio Mundial Todo Esto Tienes Que Respetar Lo Que Ahí Se Establece No Hacer Las Cosas A Tu Antojo Como Lo Hace La Dictadora Y El Sexto Elemento Es La Capacidad De Contratar Personal Directivo Clave Sin Tener En Cuenta La Nacionalidad Esto Tiene Que Ver También Con La Ley De Agentes Extranjeros Que Dice Que Si Vos Sos Un No Nacional Tienes Que Ir Ante El Ministerio Del Interior Y Presentarte Un Documento Si Queres Ser Directivo De Entidad Y Que Te Lo Aprueben Oiga Bien Esto Estamos Hablando De Situaciones Que Dibujan Claramente A Un Estado Que Te Pone La Pistola En La Cabeza Si Vos Queres Venir A Nicaragua Hermano Así Ven Carterita En Mano Así Ven Carterita En Mano Queres Entrar A Trabajar Aquí Carterita En Mano Sacá La Cartera Y Contá Cuanto Dinero Andá Y Me Lo Das Sin Reclamar En Relación Al CAFTA Sigue Dice Mercedes Dávila Con este Superchat Gracias Mercedes Por tu Superchat Y bendiciones Luis De puchito En puchito Van a Caer Hasta Llegar A La Cabeza Póngale Sello Entre Ellos Mismos Se Comerán Amén Así Sea De verdad Que Si Gracias Mercedes Por tu Superchat Y Gracias A los Que Nos Han Enviado Y Usted Que Nos Va En Lo Que Resta Del Otro Superchat Porque Estoy hablando Del CAFTA Porque Lo Hemos Está Diciendo El Departamento De Estado De Estados Unidos Hay Información Suficiente Y Hay Bases Suficientes Para Decir No Puede Seguir Esta Dictadura Aprovechándose De esos Beneficios Del CAFTA Para Beneficiarse Ella Misma Con Ingresos Y Con El Comercio Con Los Estados Unidos Que Significa El 55% De Las Exportaciones De Nicaragua Nicaragua Dice El Informe Es Miembro Del CAFTA Que Establece Un Mecanismo De Solución De Controversia Entre Internacional Entre Inversionistas Y Estados Un Inversionista Que Crea Que El Gobierno Ha Incumplido Una Obligación Sustantiva En Virtud Del CAFTA O Que Nicaragua Ha Incumplido Un Acuerdo De Inversión Puede Solicitar Un Arbitraje Internacional Vinculante En Un Foro Definido Por El Capítulo De Inversión Del CAFTA O Disputas Oficiales Por Parte De Inversionistas Estadounidenses Ambos Casos Siguen Pendientes Ante El CIADI Que Es el Organismo Ante El Cual Fue Doña Díquez La Empresa Que Demanda 650 Millones No Se Conoce Dice El Informe Casos De Tribunales Locales En Nicaragua Que Reconozcan Y Ejecuten Laudos Arbitrales Emitidos En Contra Del Gobierno Eso Es Imposible Misma No Pueden Porque El Informe Dice Que El Poder Judicial Está Absolutamente Contaminado Dice Las Empresas Que Operan En Nicaragua Dicen Que El Mecanismo Leyes De Competencia Y Defensa De La Competencia Dice Que La Misión Del Instituto De Competencia En Nicaragua Incluye Investigar Y Sancionar A Empresas Involucradas En Prácticas Anticompetitivas En La Práctica Dice El Informe El Departamento De Estado No Tiene Poder Efectivo Y El Régimen Ortega Murillo Controla Las Decisiones En Materia De Competencia Y Para Cerrar Este Capítulo Que Oscuro Y Que Grafica Paso A Paso La Mafia Establecida En El Poder La Mafia Establecida En El Poder Habla De La Corrupción Escuchen Esto Para Que Nos Ubiquemos Cómo Está Viendo Estados Unidos A La Dictadura Y Este Este Mismo Informe Señores Opositores Que Están Organizados Y Que Hacen Lobby Escuchen Bien Por Favor Este Informe De Ayer Llévense Ustedes Mismo A Los Estadounidenses Aquí Dicen Ustedes Esto Que Esta Sea La Base Para Aplicar Lo Que Dice La Ley Renacer No Esperen Más Corrupción Nicaragua Cuenta Con Un Marco Legal Que Tipifica Como Delito La Corrupción Pero No Se Cumple Así Lo Así De Claro Lo Dice El Informe Un Estado General De Permisividad La Falta De Instituciones Sólidas Un Sistema Ineficaz De Pesos Y Contrapesos Y El Control Total De Las Instituciones Gubernamentales Por Parte Del Régimen Crean Las Condiciones Para Una Corrupción Desen Frenada Escuchen Bien El Término Que Utilizan Este Es El Informe Este El Resumen Ejecutivo Yo Me Metí A ver El Detalle Para Ver Dije Yo A ver Quiero Leer Como Inversionista Lo Que Significa Esta Advertencia Es Una Cosa Monstruosa Gracias A Ligia Adams Que Nos Envía Otro Super Chat Ahí Fan Número Uno Gracias Ligia Ligia Perdón Ligia Adams Gracias Por Su Super Chat Y Bendiciones Que Dios Te Multiplique Siempre Que Cosa Es Un Desenfreno Lo Que No Tiene No Hay No Hay Límite No Hay Manera De Detenerlo Todos Los Elementos Hacen Que Las Condiciones Estén Creadas Para Una Corrupción Desenfrenada No Hay Quien La Detenga Añade El Sistema Judicial Sigue Siendo Particularmente Susceptible A Los Sobornos A La Manipulación Y A La Influencia Política Los Empresarios Informaron Que La Corrupción Es Un Obstáculo Para Inversión En Particular En La Contratación Pública La Concesión De Licencias Las Aduanas Y La Tributación El Régimen No Exige A Las Empresas Privadas Que Establezcan Controles Internos Sin Embargo Los Bancos Nicaragüenses Si Cuentan Con Un Sólido Programa De Cumplimiento Y Monitoreo Que Detectan La Corrupción Múltiples Perdón Funcionarios Gubernamentales Y Entidades Controladas Por El Régimen Han Sido Sancionadas Por Corrupción Y Esto Que Nicaragua Ratificó La Convención De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción En El 2006 Y La Convención Interamericana Contra La Corrupción En 1999 Ahí Me Quedo Pero Cuando Si yo Fue Un Inversionista Con Plata Y Estados Unidos Pone A disposición Del Público Una Una Radiografía Como Esta Por El Amor De Dios Tendría Que Estar Loco Tendría Que Estar Drogado Y Absolutamente Fuera De Fuera De Control Para Yo Pensar Que Voy A Nicaragua A Invertir Pero Al Margen De ello Este Documento Que Les Acabo De Leer Nuevamente En Detalle Hoy Es La Base Señores De La Oposición Nuevamente Este Documento Es La Base Para Que Cuando Se Pida Acciones Que Tienen Que Ver Con El DR CAFTA Se Les Diga Ustedes Mismo Lo Dicen Aquí No Lo Hagan Porque Yo Me Llamo Luis Galeano Y Yo Quiero Ser Díganle Ustedes Mismo Lo Dicen En El Documento Es Letra Grande Y Letra Menuda De Ustedes En El Documento Del Clima De Inversiones Para Nicaragua Del Año 2024 Así De Claro Así De Diáfano Y De Cristalino Está Este Informe Que Describe Realmente Lo Que Pasa En Esa Nicaragua En La Cual Todo El Mundo Está Entregando La Cartera Levantando Las Manos Bajando La Cabeza Porque Todo El Aparato Estatal Trabaja En Función De Beneficiar A La Dictadura Y De Esquilmar De Robarle Al Ciudadano Que Puede Ser El Inversionista O Que Puede Ser El Ciudadano Cualquiera Y Me Voy Al Ciudadano Cualquiera Porque Por Ejemplo Para Cerrar El Tema Si Vos Son Un Ciudadano Cualquiera Y La Tarifa De Energía Te Aparece Doña De 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 En De usted sube a 5.000 Córdoba de un día para otro sin razón alguna, vos decís, espérate, espérate un momentito espérate y esta factura de 5.000 Córdoba ¿de dónde salió? es que bueno revise usted porque algo está haciendo para consumir más no, pero es que no estoy haciendo nada, venga a revisar, no tengo nada, el abanico está apagado pero bueno, ¿qué es lo que te dicen? llega un arreglo de pago ¿y quiénes son los que están al frente de la distribución de energía en Nicaragua? ¿quiénes son los dueños de lo que antes llamábamos Unión Fenosa Diz Norte Diz Sur T.S. Camelfosur este par de sátrapas a través del testaferro Tirso Celedón son los que le roban a usted también como ciudadano y no solamente al ciudadano porque los sapos dirán, es a los opositores esta criminal esta rufiana y el vetusto pervertido de su marido son los que le roban también a los sapos a los enutrios a los fanáticos y a los que trabajan para la dictadura de mal gusto pero que trabajan para la dictadura entonces el robo es a gran escala porque de nuevo al empresario ¿qué dicen? no pagaste 50 mil ah pues la multa es de 50 mil pagame los 50 mil de los impuestos y me pagaste también la multa de 50 mil esperaste un momentito ¿y dónde sacaste eso? ¿en qué te basas? ¿pagas o pagas hermano? ahí está pues el chipote porque aquí dice el informe que los llegan a traer sin haber concluido el proceso vaya hermano o pagas o pagas entonces a gran escala son es medio millón de multa es medio millón de impuestos no pagados y medio millón de multa pero dime ¿y dónde voy a sacar eso? ese es el problema tuyo pagajo, pagajo ahí está el chipote eso es a gran escala y en la factura me voy a ver del ciudadano que no es inversionista que es un ciudadano cualquiera que puede ser azul y blanco que puede ser también de los sapos que fanáticos de la dictadura cuando vas a reclamar no te dicen que te van a que se equivocaron con la factura no te dicen eso te dicen llega un arreglo de pago y allá lo sabes pues para qué y revise qué es lo que pasó en este mes y te robaron cuatro mil quinientos córdobas porque si te fueron de quinientos a cinco mil tenés que llegar al arreglo de pago y pagar los cuatro mil quinientos en lo que sigue en la factura que sigue y te la van acomodando y qué belleza cómo ese país se consolida en un estado mafia en un estado que trabaja para robarle al ciudadano al de arriba al de en medio al de abajo y al de a los lados también sí señor increíble ahí estamos con este tema sí señor con este tema